y hola muy buenas y bienvenidos un vídeo más y bueno estamos en china otra vez estamos en china estamos con avión de carga vamos con el mismo avión que fue una anterior vez porque no toda la libre y porque es de it h y t que es como estáis viendo y tocargo airlines vale es un 737 de carga 737 800 de carga captura la pantalla porque no me captura el juego no sé por qué así que bueno estamos aquí en china estamos en si ya juan si ya juan creo y nos vamos a lanzó nos vamos al aeropuerto de lanzó que está a una hora y 40 más o menos hacia el oeste y esta es la etapa número 5 del cargo courtour así que vamos a empezar no he puesto peso no he puesto nada me he esperado así que vamos a ello pongo esto y vamos a ver cosas porque bueno hay cargo en la ruta eso sí pero pesos no a ver tema pesos el clima se ha puesto bueno la salida la popón el ya la salida va a ser si se corta el sonido cada vez que sales pero bueno va a ser a db 8 cel a dios a db 8 zulu delta esta pista 3 3 vale y de llegada de llegada es que en china es muy raro todo he tenido que cambiar literalmente las unidades de de esto de altura a nivel de vuelo y de velocidad está tomando o sea está en otra unidad pero es muy raro vale vamos a llegar por el ls de la pista y ls zulu de la 36 que es ésta por opt opt 19 alfa y transición de ct h para la ruta tenemos ahora pesos a ver fs actions cil vale decir vamos con a ver que no mire vamos con 8 mil 700 básicamente 8 mil 700 de cil hay 8 mil 700 de cil y de payload de carga vamos con esos aviones de carga 19 1 bueno pongo la esto ya está pongo la al si la fila y ya está al si la fila es 67 67 y hasta a casa antes y vamos al máximo perfecto vamos al máximo de peso ok tema de ground services lo voy a dejar por ahí tema de ruta vale a ver perv init esto lo pone solo no vale vámonos otra vez a fuel sale ahí si 68 0.3 barra 7 la barra 26 1 para estar puesto ya esto el fio 8 con 8 va a costar elevar esto pero bueno transportamos cosas chinas 24 de cost de cost reservas vamos con 3 2 3.2 vamos a 3 4 0 vale el viento en crucero es en toque 26 8 39 2 6 8 39 y la transición en china es 10.000 10.000 ejecutamos nada por aquí siguiente voy encendiendo la apu vamos a ir encendiendo la apu no tengo el chase plane porque tampoco va no me va así que bueno fiesta de cosas que no van eso ahí eso en auto en on esto la apu 1 vale se irá encendiendo el resto las windows hit las enciendo ya esta bien me la se de memoria el dial damper también tengo que ir con cuidado de no hacer click algunas cosas eh sin querer a espero que no pase nada ee 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 esto 3 4 0 ya que estoy aterrizaje no sé a cuanto es eh o sea la altura cuanto es eh la altura es seis mil trescientos Pero bueno 6.300 Pero donde voy Está todo alto esto Vale Más cosas Esto listo Flaps 5 Centro de gravedad 26.1 Que es 4.65 Por ahí más o menos Velocidades Slope es 0 Así que lo puedo dejar igual Y el viento ahora mismo Es Casi nulo Literalmente Así 0.1.0.0 O sea es nada Y esto nada Vale Eso lo tenemos listo Vale Creo que esto ya está bien Ok No services Por favor A ver El APU No Este Vale El APU está en on Ahora mismo APU on Por lo tanto Vamos a quitar La external Es que estoy intentando No tocar Nada de la cabina Voy a quitar Los chokes También Vamos a llamar Al señor Del pushback A este Pushback sequence Hacia Tu corazón No sé Ni idea No sé Hacia 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 donde Compete Ahora dejarle Que haga lo suyo Y ya está Hacia izquierda Debería O sea Hacia derecha Vale A ver Cosas Esto por ahí Más cosas El tema De esto Para ahora Nada Maintienanz Tata 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 Eso Tampoco Nada Madre mija Sientazo Está Catarra ¿Veis el problema? Este es Todo De no tener Chase A ver Los breaks Ahora Es que No Abro el Chase Plane Y se cierra Así que No sé Vale A ver Eso está listo Todo eso Vale 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 Yo estoy listo Para encender Motores Cuando quieran Eso Off Y el resto Ya Voy a encender Anti-Collision Combustible Y para adelante Vale Tengo En el centro Nada Pero 0.89 Pero Ahí Previo Pushback Root Me encanta Justo al lado Que no es Perfecto Bien hecho Edit Root ¿Por qué siempre Lo hace mal? O sea No pido mucho ¿Eh? Ahí Vale Es por ahí Save route Exit edit Salimos Y We are ready For pushback Right Roger Facing North Release Break Eh Tema de tiempo Todo bien No sé Vale Fuera freno Esto PIP PIP Vale Eso es que Podemos seguir Encendiendo Vamos a darle Aquí A Ground Ahora hay que poner Los off Ahora sí O sea Si en auto No No se apagan Solos Pero si no No van Ahí estamos En ello Motor 2 Que rato Que no Que no me vaya El El esto O sea Que no Que tenga que capturar La pantalla A eso me refiero Para que se vea No sé Cosas del Prepper Y que el Chase print También Que fastidia Que no vaya Pero bueno Ok Cosas que pasan Eh El Parómetro Está al sitio Ya Que es 1-0-2-1 Que lo está puesto Vamos a encender El automotor Y haciendo eso Y lo que falta A ver Esto aquí Combustible Ahí va Encendiéndose Vale Y tema De Taxi Tema de Taxi Hay que ir A la pista 33 O sea Salimos Y a derecha Todo a derecha O sea Recto Por aquí Y derecha Por recortar Por ahí Oh no es legal Esto O sea Tengo que ir Hacia ya Vamos a hacerlo legal Recto Y giramos Vamos a hacerlo legal No vaya a ser Que digan algo Roger Roger Parking brake set Continue Motores encendidos APU off APU off Taxi Lights Runway A ver El señor Este Ahora cuando se vaya Vale Following Esto 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 Y esto Auto Auto On On Y Y Y Y Creo que ya está Falta los flaps Dos Cinco Esto En RTO Esta O sea Menos En memoria Vale Vale Pues vamos a esperar Que despeje La zona Y nos vamos Lateral Y vertical Lo dejamos Ahí Activo Y Tema De aquí Abajo Transponder Pero bueno Eso Ahora Vale Hay un señor Justo Que va a hacer La siguiente ruta Que lo estoy viendo En el web Ahí Que está haciendo Lanzu A Shangai Que es la siguiente Está haciendo Si Juan A Lanzu Vale Pues Puedo Seguirnos Suelto Frenos Y Nos vamos Vale Espero que vaya Todo bien Que sea Bien Porque Mira Si capturo El esto Mira No se ve esto Si capturo El prepare Eso Nada Cero Así que Pues capturo Esto Que algo Salgo No cerramos O Que Y el chase Tampoco Me va Yo que se Es que hace mucho Que no toco El este Hace mucho Que no toco Primer Así Que Cos Que Pasan Que Le van Hacer Va Bien Osea Todo va Bien Pero Fastidia Un poco Tema Sonido Ahora Veremos Tema Sonido Ahora Veremos Que No se Como Está Ni Nada Pero Yo lo Escucho Más Alto De Lo Que Se Escucha Después Por Lo Full Up Full Right Full Left Neutral Check Vale Y hay que girar hacia ya Así que voy a Abrirme Puede ser No giramos Voy a girar por aquí Ahí Estamos Vamos a hacerlo legal Vamos hasta La otra cabecera Y ya está Vale Pues bueno Por eso Un pueblecito Una hora y 40 Más o menos Y listo No No hay mucha cosa Si En China Es que las medidas Las hacen súper raras Literalmente Mi salida Era Creo que estaba puesto En metros Y lo otro No sé en qué estaba La velocidad Creo que se ha puesto 10.400 metros Vale Mi crucero 10.400 metros Que son 34.000 Vale 100 Pero bueno Dejámoslo en 34.000 Y la velocidad Que sale en K En plan Sale no sé qué K Salía 880 Y no sé cuántos K Que no sé qué es No sé qué medidas Así que lo he puesto En nudos Que son unos 463 Que viene a ser Más 78 De toda la vida En estos aviones Ahora La carta Es que no Es muy random La carta Yo voy tirando Hasta el último sitio Y ya está O sea Estoy pegado En teoría Voy por Bravo Y mi izquierda Es una taxi O es la pista Es la pista Vale Entonces voy por Alpha Ahora mismo Vale Pues vamos Hasta el final Y entramos Vale Es que claro Tengo los default Los aeropuertos default Porque quiero decir No es que No es que haya escenarios En China En prepare Lo sabrá A lo mejor Pero dos principales Y eso Como Beijing Y esas cosas Voy a bajarle velocidad También la he salido Era de noche Vale Esta etapa Pero he dicho Vamos a ponerla de día Que se vea Porque si no Pierde Las cosas La pista Es larga Eso sí Y vamos pesados Así que Nos viene Decente Vale Pues El resto Todavía Vamos con Y la siguiente Ya cambiamos De compañía Vamos con otra Random Así que bueno Es que este tour Con la tontería Mirad esto Este tour Son 60 etapas Y vamos por las 6 Y ya Bueno A partir de aquí Ya empieza Movimiento Interesante Es que en China Muy random Fuimos de Diwopus Y DiZuang Y pues Yo que sé Lo que toca Tapas random En China Así que eso El clima está puesto Es clear Todo Así que sí Por ejemplo Y listo Eh Que más Que más Que más Que más Quería decir yo Ah Quería decir algo Pero no Ah No he acordado Lo mismo Ah bueno Que sí Que Bueno El 340 Que ya lo he probado Que ya habéis visto Muy bueno El avión Me ha gustado mucho Tengo un problema De sonido Que tengo que mirar Pero el resto Todo perfecto Muy buen avión De Nexplain Como Tolisa Hace siempre Eh Que más Este vídeo Lo estaréis Viendo El Lunes Este vídeo Lo estaréis viendo El lunes Así que Feliz lunes Buen inicio De semana Y a partir De la semana Vale Os comento A partir de la semana Tenemos Martes Viefar Una etapa Del Viefar Miércoles Helicóptero En Vietnam Y Vietnam No Tailandia En Bangkok Y viernes Tenemos Eh No perdón Jueves Tenemos Dash 8 A Letonia El historic Y a partir Y a partir del viernes Ya ni idea Lo que apetezca Pero bueno Eso Para que lo sepáis Vale Vamos a encender Luce Ya Voy quitando Estas Eso Por ahí Todo está bien Ya Así que Voy a activar Drain Y nos vamos Todo listo Todo al sitio Ok Estamos Ahí Pista 3 3 Esto Por ahí Ahí Madre mía Que fake El efecto De toque En la pista Es bastante feo Pero bueno Cosas Vale Pues hay 23 Vale Salimos Vámonos El toga De aquí Es Abajo Botoncito A esta toga Había tocado Sin tener Los spoilers A ver A ver Threshold Vale 140 V1 Rotate V1 Rotate Voy a elevarme Lento Porque voy pesado Y no quiero hacer Un tail strike Vale Post decline Get up Eso Seguimos muy pesados Muy pesados Flaps 1 Flaps 1 Es que esto Es que esto Esto lo toca Sin querer Vale Eso Vale Autopilot Ahí está El sitio Todo listo Tren arriba Nos vamos De pasito Vale Con estas Sobra Con estas Luces Sobra Que estas Demasiado Tengo que asegurarme Que no me dije Nada Porque hace Tiempo Que no vuelo Flaps 1 Flaps up Vamos a quitar el terreno Vamos a poner Radar Vamos a ampliar El range Perfecto Todo al sitio Va bien Perfecto Luces 10.000 La T-Taxi Las quito Esto Podemos ponerlo A standard Y listo Ahí tenéis No sé Si la niebla Viene por defecto En el prepare Porque Siempre hay niebla No es el motivo No sé Si el prepare Que te pone Así Nieblecito Pero Molesta Bastante Pero bueno No sé Si es por el efecto Así Pero Yo que sé Sé que el clima No es Porque antes De tener el clima Ya había niebla Una capa de niebla Así que Imagino Que es el juego O sea El juego El sim Perdón Pero bueno Bien Ahora A 10.000 Quitamos luces Altitud de transición Al sitio Y listo Y lo dejamos Ahí volando Y nos vemos Después Voy a aprovechar Para hacer cosas Mientras Lo bueno Eso Lo bueno De estos vuelos Es que Mientras Hago el vídeo Vale O sea Mientras voy volando Aprovecho para Mientras En medio Hacer cosas Entonces Es más rentable Con directo Que tengo que estar Ahí todo el rato Pero obviamente No tiene el mismo Efecto Con directo Claramente Pero bueno Hay que hacerlo De vez en cuando La semana que viene O sea A finales de esta semana Haremos directo ¿Vale? Si este vídeo Subo el lunes A finales de esta semana Haremos directo Promis Promisita Así que Eso Esto en estándar Luces fuera Lo de los pasajeros Voy a esperarme Al giro Vale El fuel Del centro A poquito No apagues Es que A la mínima Que haces Clic en algo La lías Que esto es Clic derecho Y clic izquierdo Funciona igual O sea Hace así Para moverte Y ya has movido Esto No malo Vale Voy a esperarme Al giro ¿Vale? Para ver que esté Todo bien Y listo El pipupipe Sé que Escucháis A veces El antivirus Que detecta El overlay Como un virus Mortal Maligno Que va a explotar Todo ¿Vale? Pero bueno Y no sé Qué hacer ya O sea Lo detecta Todo el rato Igual Así que Pues Yo qué sé Vale Se me al ascenso Todo perfecto Tema de volumen Bien Creo que sí Creo que tema de volumen Nice Waisu A lo mejor es un poco flojo Pero bueno Después se sube Y ya se iguala Todo Vale ¿Giramos? ¿O qué? ¿Dónde está esto? O sea Al menos esta semana Habrán Esto La mayoría Se han Vuelos Así grabados A partir de la semana Que viene O sea De la misma semana Que estáis viendo Este vídeo Ya hacemos directo Ya Yo sé Un directo Ni sea Dos Que hace mucho tiempo Que Que no hacemos Y me apetece Que decir Estar hablando con la gente Ver qué tal Ver yo qué sé Qué han hecho Durante este tiempo No sé Me mola Aquí pues Hablo con Conmigo mismo Y poca cosa más Lo malo No No hablas con la gente Aquí Lo grabas Y para arriba Y lo subes Y Lo bueno De los directos Es eso Lo bueno De los vídeos Es que Mientras esto Pues puedo ir haciendo Cosas Adelanto Y es También Bastante beneficioso La verdad Voy a esperar Que se centre Y quito Lo de los pasajeros A ver Es que El chase plane Lo Voy a probar Una vez más Abrir el chase plane Porque el chase plane Me da cámaras Desde fuera Que os las dejo Si no Os tengo que dejar Desde dentro Porque Tengo miedo Que explote Chase plane Chase plane Chase plane Chase plane Lo estáis viendo Y explota No 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 Pues nada Se abre Y cuando Se hace Y se cierra Y se cierra Bueno Que le van a hacer Esto off Los silvers off Y listo Os dejo aquí Con el avioncito De paso De paso De paso Por China El mapita De map Vale Y ahora después Nos vemos Con El aterrizaje En Langzu Que no sé Como es Pero espero Que sea Fácil Si es Como el resto De todo el aeropuerto De China Pistas enormes Y está vacío Todo Así que Perfecto Vale gente Ahora después En Un rato En llegada Nos vemos Espérate que la estoy liando Ahora Ahora un rato Nos vemos Y Enjoy the flight Vale Disfruten Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No, nada. No, nada. ¿Cuánto era? Se me ha ido. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Dicho esto, procedo a encender los anti-ice. Vamos bastante alto. Bastante, bastante. Bastante, bastante. No, nada. No, nada. Vamos a tenerlo de Speedbrake. Y de un gradito de flaps o bosh. Vamos a darle approach Ahí Board localizer Ahí estamos Eso, como vamos altos Necesito que frene Vamos altos, eh Tienes que bajar, eh Vamos a meter más flaps Hay que frenar esto Y hay que bajar Así que eso A ver, a ver Estamos encarando al suelo Correcto Pero es que hay que bajar Esto se frena, eh O sea, no, no hay problema con esto Baja, baja más Hasta que no Hasta que el rombo no está en el sitio Nada Vamos a poner frenos casi al máximo Bueno, vamos a poner en el sitio Vamos a poner en el sitio Tengo control, freno abajo, aumenta el frenarlo, vamos a altos pero por eso bajo yo. Tengo control, freno abajo, aumenta el freno, aumenta el freno y aumenta el freno. ¡Muy bien! ¡Qué pesta! Vale. Si hubiera sido otro aeropuerto, no habría hecho esto, eh. Lo de tirarme, tan así, a lo loco. Lo he hecho porque es una pista larga, vale, esto no debería haberlo hecho, pero lo he hecho porque sé que es una pista enorme y nos iba a dar tiempo a frenar de sobra, vale, si no habría hecho go-around instantáneo. Vale, voy a salir por allá y listo. Ha sido demasiado arriesgado, demasiado para mi gusto, pero con el speedbreak que todo estaba bien. Todo perfecto. Muy rápido he entrado como a ciento... creo que he entrado a 180, pero bueno, con la cantidad de pista que hay. No había problema. Es que la pista eran 13.100. Por eso. Eh, me he quedado más alto, pero he dicho, va, da igual, me tiro. Igualmente, vamos a llegar más rápido a la pista, pero como es enorme, si es que literalmente lo veis, he frenado casi pasada mitad la pista, eh. O sea, no os creáis aquí... no, es que no te da tiempo, es que deberías haber abortado. La pista mide... 13.000. Por favor, puedo quitar esto. Gracias. La pista mide 13.000, o sea, le sobran, ¿no? Eh, esto, taxi, taxi, taxi... Tenemos esto... Ah, se me había olvidado las de landing. Es que... ¿Cómo no? Se han salido todas las alertas de golpe, pero el aterrizaje ha sido muy limpio. Rápido, pero muy limpio. Vale, el resto creo que está todo guay. El ILS obviamente no lo ha podido pillar, porque iba muy alto, así que bueno. Y... El anti-A es loquito. Anti-A es porque estamos a menos ocho. Menos ocho. Literal, menos ocho. Eh... ¿Por qué han salido todas las alertas? A ver... IRS, APU, FUEL, OVERHEAT... Vale, que he frenado fuerte, pero... Tampoco para tanto, eh. Pero bueno, hemos llegado, que es lo que cuenta. No ha sido el mejor vuelo, las cosas como son. No ha sido el mejor vuelo, pero... Madre mía, eh. Me la he jugado un poco. Me la he jugado demasiado. En teoría, en condiciones normales, ves que era muy alto, y haces go-around. Eh... Que era... Eso. Era volver a subir a ocho ochocientos, dar la vuelta al board, y volver a entrar. Pero como literalmente la pista mide trece mil, pues... Sabía que lo iba a parar. Claro, es que cuando he llegado al punto, me está diciendo, vas muy alto. O sea, el path de descenso es... Es inviable, no... No puedo hacerlo. Entonces, por eso me he puesto yo a bajarle manual. Porque sabía que no. Que no... No llegaba. Pero... Claro. Estaba haciendo eso. Y me he girado y he visto la pista. La cantidad. A ver si podía frenarlo. He visto la pista, eran trece mil y pico. Y yo, va. Nada, me tiro. Si la pista hubieran sido... Eh... Diez mil o menos... Nah. Diez mil o menos, no. No... No me tiro. A la pista. Pero, siendo la cantidad... Que es trece mil, que es una barbaridad. Trece mil, ya habéis visto. Me tiro super rápido. Y lo he frenado tranquilamente. Sin problema. Hasta con frenos dos, eh. Podría haberlo frenado. Pero bueno. Menos mal que he puesto los tres y ya está. Bueno. No me ha gustado lo que he hecho, pero... Hecho está. En total, quedan muchos vuelos, así que bueno. Es decir, llevamos cosas chinas, o sea. O sea. Eso. Vale. Voy a pararlo por ahí. Porque es que literalmente no hay nada. Hay un edificio ya al fondo. Y ya está. No hay ni líneas. Esta, esa, de ahí. Que es la que estáis siguiendo. Y esa de ahí. Por cierto, se ve brutal, eh. El avión. Al menos como lo ve yo, el reflejo. Me encanta. Por cierto, ahora que estoy con el PMDG. Espérate. Ahora que estoy con el PMDG. Que está bien llegar al FS. Que estaba en las dos versiones. Que lo estaban haciendo. Tanto este. El 737NGXU. Que es este. Lo que estoy usando yo ahora. Pero a ver si encargo. Y la versión no sé qué. Pero bueno. Dos aviones. Que ni tan mal. Por cierto, me acabo de dar cuenta que ya va el... El Simlink. Ok. De Navigraf. Que no me iba. Voy a pararlo por ahí. Es que no... Ni idea. Lo paro por ahí. En la carta... Es que no... No indica nada de cargo ni nada. Así que pues aquí va. Vale. 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 Aquí nos quedamos. Y 06. Bueno. 06. Vale. Pues hemos llegado. Bienvenidos a Lanzu. Aterrizaje rápido. Pero seguro. Vamos a encender APU. Vamos a apagar esto. Uno. Dos. Transponder. Que no lo había quitado tampoco. Es que más que nada este vuelo ha sido precipitado todo y... Cosas que haces rápido pues salen regular. Y este es el caso. Pero bueno. Para la próxima lo haremos mejor. No pasa nada. Tú sabes si hacemos vuelos. O sea, 0 problema. Vale. Eh... Off, off, off. Off, off, off. Off, off. Off, off, off. Off, 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 off. Y listo. Ya está. Creo que no... Bueno. Flight Directors. El autozotter que se ha quitado solo cuando iba muy rápido ya. No. Las luces estas ya no se quitan. Ok. Vale. Por el resto ya me la apaño yo. Aquí. Voy a poner esto. Set. Set. Request. Y mientras viene. Voy a ir despidiendo. Bienvenidos a la nada. Bienvenidos al aeropuerto. Bastante alto. De Lanzu. A ver si para la próxima encuentro escenario de Lanzu. Porque es un poco castaña. Es bastante regular. Es una cosa gris recta. Y edificio prefabricado JPG. Y listo. Escenario hecho. Así que bueno. Eh... Muchas gracias por pasaros. No ha sido el mejor aterrizaje. Pero bueno. Ha sido entretenido al menos. Y nos vemos en el siguiente vuelo. ¡Chao!